El segundo de los casos nos los trae José Ramírez y José Ramírez nos dice que es una persona jubilada de la administración pública que le venga un salario mínimo, que no posee otro ingreso económico adicional y reside en un conjunto residencial popular en la ciudad de Caracas. Nos explica que en su condominio han tomado la decisión de desactivar o bloquear las llaves de acceso a las residencias, a los condominios, dando instrucciones que ninguna persona puede permitir el ingreso a las personas que tienen las llaves bloqueadas. Esta es una situación muy delicada porque ninguna persona está autorizada a limitar, suspender o prohibir el libre acceso a su domicilio, ni la entrada ni la salida. Esto es una garantía constitucional que está reñida con el derecho al libre tránsito. Entonces, las personas que toman una disposición como esta sin dar otra solución, otra alternativa para ingresar a las viviendas, están cometiendo un delito. Y además de un delito, por supuesto, están tomando algo que se llama tomar la justicia por sus propias manos. Es que están utilizando las vías de hecho en lugar de los canales legales respectivos para el cobro y la morosidad. Y yo quiero decirle al señor Ramírez que es muy importante mantener la comunicación con la Junta de Condominios y explicarles este tipo de situaciones. Yo entiendo que en algunos momentos podemos sentir vergüenza, sobre todo quienes somos cumplidores de las obligaciones de pago, que en algún momento no podamos responder. Pero es importante que pueda haber comunicación para que, a su vez, quien tiene la responsabilidad de administrar pueda clasificar quiénes son las personas insolventes y las razones y las causas por las cuales lo son. Y entrar a un plan de pago y decirles, bueno, en este momento no lo puedo hacer, pero voy a buscar alternativas. Entiendo que una de las cosas más difíciles para las personas que tienen morosidad es ver alternativas diferentes. Esto es otro tema que trataremos en otra ocasión, a lo mejor con un coax en materia de innovación social sobre cómo empezar a ver oportunidades. Pero el caso que nos ocupa es justamente el bloqueo de la llave de acceso del ascensor. Es una situación que debe denunciar. Yo le sugiero, si usted vive en la ciudad de Caracas, pues pueda acudir a alguna de las oficinas de la policía comunal o de la policía bolivariana que maneja temas de mediación de conflictos. Yo sé que en Libertador existe una muy cercana al Hospital de Clínicas Caracas plantear esta situación para que puedan citar a los miembros de la Junta de Condominio y solventar esta situación que lesiona sus derechos. Pero también buscar la forma de tener un plan de pago, un convenio de pago. Lo importante, como decían por ahí, mucho o poco, pero que entre. O sea, mucho, poquito, pague mucho, pague poquito, pero pague. Porque eso es lo que va a permitir que su inmueble esté en buenas condiciones y que su inmueble pueda salir adelante y poder evitar la ruina funcional, que es una de las cosas que nosotros más queremos evitar de alguna manera. Bueno, éxito, ojalá pueda resolverlo por la vía de la conciliación. Si no lo puede hacer usted con una conversación que pueda tener con su Junta de Condominio, a lo mejor hacerle llegar este audio y en caso de que no lo pueda solventar, no pueda llegar un convenio de pago, pues acuda ante la autoridad respectiva para denunciar esta situación ilegal de la cual usted está siendo objeto. Así damos respuesta al señor José Ramírez en el servicio público de asistencia gratuita de micondominio.com.